¡Hola! ¡Muy buenas Cioclepencios! ¿Qué tal estamos? Pues venga, como habéis visto la carátula y en el título, me imagino, hoy le doy la bienvenida, que empezaré si puedo esta noche, si no mañana, a una nueva versión de Rete Urban, Rete Urban 2.0, como podéis ver, vamos aquí a aparcarnos aquí mismo, ¿vale? ¿Cuál será? Aparte de que haremos Carmen, carrera, directo con actividades, ¿vale? Haremos muchísimas, muchísimas cosas, eso tenerlo claro, ¿vale? Pero no solo será eso, ¿vale? Sino que hoy es el nacimiento ya oficial, porque ya se puede decir que todos los que estéis en Discord y los que no perder el culo en metero, mira, se me ha ido el mío, en metero en Discord, ¿vale? Por favor, porque a través de Discord es Rete 2.0. ¿Qué haremos? Radio, televisión, de todo, carreras, ¿vale? Se pueden ver Carmins, ¿vale? ¿Qué más? Podemos hacer sorteos de cuentas chetadas, ¿vale? Entre todas las plataformas, ¿vale? Entre todas las plataformas, se puede hacer una competición, ¿vale? En el cual habrá, puedo decirlo de alguna manera, como un jefecillo, un cabecilla, un director de orquesta, ¿vale? Porque somos todos iguales, sino un organizador quedaría mejor, ¿vale? Porque aquí ni yo, que soy el que ha creado el canal, sois más que vosotros, somos todos los mismos, esto es una puta familia de las más malas que hay en el mundo, porque las que son buenas son las peores, ¿vale? Por lo cual, ¿vale? Mira, voy a poner coche aquí detrás, que así se verá, podemos compartir, eso sí, compartimos coche en Carmins, ya sabéis que eso solo se puede hacer cada uno en su plataforma, eso no se puede hacer nada, ¿vale? Pero no solo estaremos en GTA, ¿vale? Estamos en el proyecto de estar buscando juegos multi plataformas, ¿vale? Por ejemplo, el Bus Simulator, ¿vale? Queda eliminado, el Red Dead, no, ¿vale? Porque son juegos que aquí en familia jugamos, ¿vale? El House Flipper, no tengo ni puta idea ni de lo que es, me parece que algo de arreglas casas tampoco, pero por ejemplo, el Legends, este, el Forza 5, Roblox, Rocker League, ¿vale? El Need for Speed, este, ¿vale? El Tom Ghost, este Recon, todos estos son juegos multi plataformas y más que hay, ¿vale? Pero son, estos son los que son auténticamente multi plataformas, ¿vale? Estos son los que son auténticamente multi plataformas, ¿vale? Pero aquí todo lo de, que me he dado cuenta ahora, que el QR estaba tapando bastante, ¿vale? Esto es lo de multi plataformas, ¿qué quiere decir? Que se puede jugar tanto de PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series, porque después hay varios que sí que se puede compartir, pero a lo mejor solo Xbox con PC, Play con PC, pero equipo no entra, estos son los que son todas, 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 ¿vale? Para que me entendáis, para decirlo fácil y sencillo, ¿vale? No me voy a enrollar más a lo que voy, al grano, ¿vale? ¿Cómo lo haremos? Ya está hablado, ¿vale? Por ejemplo, Raquel se va a encargar, ¿vale? De lo que es PS5, ¿vale? Habrá otra persona para PS4, otra persona para Xbox One, ¿vale? Y otra persona para PC y yo me encargaré de Xbox Series, ¿vale? Para PC y intentaré a ver si hay disponibilidad, por ejemplo, mi cuñado, ¿vale? Que tiene un canal muy grande en Twitch, ¿vale? Y no iría muy bien porque tiene un PC pepinazo, mejor que el nadie, ¿vale? Hoy, ahora mismo, termino este vídeo y me voy a comer con mi cuñado, o sea, lo voy a hablar en persona, vamos a ver si podemos hacerlo. Este proyecto va a ser una puta bomba, ningún canal, ni en YouTube, ni en Twitch, está haciendo nada igual, o sea, nada igual, ¿vale? Ya lo tengo todo preparado, ¿vale? He hecho, para que se pase televisión, televisión para enseñar nuestras caras o la televisión para enseñar nuestras capturas de pantalla y para que se vean las pantallas para hacer las carreras y hay también la misma, las mismas plantillas en vez de, a través de Discord, todo Discord, aparte de enseñar la cara, pues tú puedes, podemos hacer radio sin caras y hacer un debate y estar hablando uno y otro, se irá viendo toda la gente que estamos hablando, ¿vale? Y entonces, pues podemos estar ahí hablando, dando opiniones, hacer, pues decir algo, media hora todos los días, o lunes, miércoles y jueves, hacemos una hora de radio, martes y viernes hacemos vídeos y el sábado y el domingo hacemos las competiciones, las carreras, jugando, o sea, se puede organizar de puta madre o de otra manera, esto es cuestión de que ya sabes que yo no decido, tiro encuestas, voy preguntando y hacemos lo que la mayoría elige, ¿vale? Yo he creado el canal, pero no me siento el dueño, este canal es de todos, no me voy a cansar de decirlo, ¿vale? No me voy a cansar de decirlo, ¿vale? Vale, 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 digo mil veces, vale, lo siento, ¿vale? Pues venga, corto ya el vídeo, para que veáis, esta será la pantalla cuando empecemos el directo, ¿vale? Que esta será mi pantalla, ¿vale? Aquí está todo, porque cuando hagamos las cuentas que, a ver si hacemos unas cuentas chetadas, si hacemos los sorteos, si hacemos aquí a la derecha he puesto esperando actualización, pues pondré carreras, pondré carmin, a donde pone jugando seguidor a la derecha, todo esto lo iremos modificando según el tipo de directo que sea, pondré unas cosas u otras y habrá siempre un índice del directo de todo lo que va a haber, así cuando entres en el directo vas a saber todo lo que hay, ¿vale? Después venga, ya se añade una persona para jugar o para hablar o la radio, la plantilla la misma, ¿eh? Pues venga, ya lo tengo preparado, ¿vale? Aquí estará la segunda plantilla, y aquí estará siempre, 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 vale, la plantilla, por ejemplo, ¿veis? Esto he querido hacerlo para que se viera en el directo, bueno, en el directo, esto no es un directo, para que se viera en el vídeo, ¿veis? Yo iré, os pediré que compartáis por Discord, pillaré vuestra imagen de Discord, entonces es tan sencillo como que lo pongo por aquí, espera que voy a soltar el mando del equipo, si no, va a ser un poquito difícil, ¿vale? Y se puede ir modificando, y entonces lo iré poniendo, ¿vale? Es que ya sabes que a Rete le encanta enseñar las tripas, si no, Rete no se queda a gusto, ¿vale? Más o menos, nos vamos a buscar aquí la perfección, porque eso ya lo haré, ¿veis? Y aquí ya tendré mi imagen, y por ejemplo, aquí, Raquel, eh, Santa, como dice mi mujer, Fanati, etcétera, 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 miles que habéis, me decí, eh, te comparto por Discord, ¿vale? Pues te pondré aquí tu nombre, ¿vale? Y aquí arriba, de la derecha, en el cuadrado, pondré tu imagen, que ahora me viene, eh, 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 el Santa, y me dice, eh, que entro, y yo, vale, espera, lo preparo, pim, pam, venga, ya está, aquí estaremos los tres, ¿vale? Que se mete otro, ah, venga, pues cuatro, pues abremos los cuatro, que decimos, venga, vamos a hacer la carrera, la competición, estamos todos, habemos de todas las plataformas, no hay problema, habemos peña de todas plataformas, se retransmitirá el organizador de cada plataforma, ¿vale? Porque lógicamente es imposible, si nos metemos 30 personas, meter aquí 30 cuadrados para ver todo el mundo, ¿vale? O, pues decir algo, el organizador puede decir, pues mira, en vez de a mí, que se comparta la pantalla de tal, cada uno organizará su grupo y dirá quién es el que va a salir de la carrera, ¿vale? Entonces decimos, pone problema, y tenemos aquí la pantalla que será para que haya PC, porque ese no era, Play 5, Play 4, Xbox One, Xbox Series, así, aquí tenemos para hacer las cinco plataformas, para poder hacer los directos, ¿vale? Siento haberme enrollado tanto en el vídeo, quería explicarlo bien, que se entienda bien, ¿vale? Y esto es el Rete 2.0, me ayudaréis, no hay ningún canal que no piense solo en ganar dinero y ganar suscriptores y que esté organizándolo todo simplemente para que no haya la discriminación que hay en GTA con plataformas. Quiero que aquí nos sude la polla, quien sea de Play, tanto sea 4 o 5, de Xbox Series o One y PC. Quiero que todos seamos una, una auténtica familia. Es lo único que quiero y ese es mi mayor objetivo y sé que gracias a vosotros los voy a conseguir. Y por cierto, tengo que cortar el vídeo, porque si no se está haciendo muy largo y me he quedado sin gasolina, o sea que tengo que echar gasolina. Decidme en los comentarios que os ha parecido el vídeo, dadle un like si os gusta y quiero que si tenéis alguna idea más de las que yo he dicho, ponérmelas todas y analizarán todas las ideas que me vayáis haciendo en los comentarios, me las iré anotando y cuando hagamos los directos de radio o televisión, ahí las debatiremos e iremos eligiendo cómo se irán modificando, porque esto no va a ser una forma sola de jugar, sino que se irán modificando. Pues mira, tal dice, hostia, pues me parece buena idea, lo opinamos de todo, hostia, pues mira, buena idea, vamos a intentarlo, vamos a probarlo. No va a parar de modificarse el canal. Esto tiene que ir creciendo y vamos a ser los únicos que lo vamos a hacer. O sea que vamos a ser los únicos. Es una novedad. Nadie lo está haciendo. Vamos a ser diferentes. Vamos a conseguirlo. Opinarme. Quiero saber lo que pensáis. Ayudarme. Yo no soy quien manda. Aquí no manda nadie. Esto es de todos.